Este viernes, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco, familiares de presos y miembros de la Alianza Cívica, en conjunto a otras organizaciones, demandaron la libertad de 13 personas quienes fueron arrestadas por el hecho de llevar agua a las madres de presos políticos quienes se encuentran realizando una huelga de hambre en la Iglesia San Miguel de Masaya. Entre los detenidos hay varios que son miembros del Consejo Político de la UNAP. La mamá de la red política, Maya Coppens, dijo que continuará demandando la libertad de su hija por segunda vez. No hay ninguna información, yo vengo ahorita del chipote, del nuevo chipote y tuvimos que luchar, insistir para que le pudieran pasar el desayuno porque ya llegamos tarde. Entonces bueno, tuvimos que insistir y lo único que nos dijeron son los horarios de las visitas y los horarios de las entradas de las comidas. Absolutamente más nada. Voy a leer los nombres de las personas que están detenidas. Ivania Álvarez, Jesús Tefel, Neyma Hernández, Atahualpa Quintero, Wendy Juárez, Olama Hurtado, Olga Valle, Hansel Quintero, Roberto Buschín, José Medina, Derlis Peralta, Melvin Peralta, Amaya Coppens. Aquí aparecen 13, pero en realidad estando allá uno de los oficiales a cargo nos dijo que el grupo era de 16. No hay ninguna seguridad para nadie, nosotros somos, seguimos siendo víctimas de este gobierno. Podría decir que me siento destrozada, pero sin embargo yo creo que en la posición como madre, ¿verdad? Y yo creo que como pueblo debe ser cada vez más firme. Ellos lo único que hicieron fue llevar agua para unas madres que están mal, como ustedes vieron están mal. No podemos, Nicaragua, yo este llamado lo quiero hacer a todititas las madres, no podemos hacernos los ciegos, no podemos hacer la vista para otro lado. Nuestros hijos están siendo secuestrados, nuestros hijos están siendo cercenados su derecho a ser solidarios, a tener valores morales, lo que enseñamos en nuestra casa. Ustedes saben la difícil situación que nuestros familiares están presentando ahí en la cárcel Modelo y también en la Esperanza, en los diferentes distritos. Ellos están demasiado maltratados, tanto físicamente como psicológicamente. A raíz de esto, pues, se nos dio las actividades de andar haciendo piquetes y también ahora esta actividad de la huelga de hambre, pero es a raíz de que ellos están enfermos, ya ha pasado más de un año, y verdaderamente necesitamos que ellos sean libres. El doctor Luis Borgen de la Unidad Médica Nicaragüense brinda detalles de la salud de personas quienes se encuentran en huelga de hambre. Los organismos, además de no comer, no están ingiriendo suficiente cantidad de líquidos, y eso acelera el deterioro físico, emocional y mental de las personas que están ahí. Ya en la noche ya recibimos reportes de que la presión arterial de algunas de las mujeres, sobre todo, que están haciendo la huelga, está muy alta, y el control de la diabetes se está haciendo difícil. El padre Román necesita insulina Lantus, que es una insulina difícil de conseguir para su mantenimiento. Para Noticias 12, Castalia Zapata.